David González es un peregrino guadalupano que recorrió México de sur a norte en bicicleta durante 100 días. Llegó este sábado a la Ciudad de La Paz en el noroeste de México para así cumplir un voto religioso. La hazaña del hombre de 34 años y con una discapacidad en la pierna izquierda fue atestiguada por cientos de personas que recibieron al ciclista de fe en el Santuario de la Virgen de Guadalupe de La Paz. Si yo llegué hasta acá, ¿qué podrían hacer todos los mexicanos con una gran fe y que tengan gratis? Gran expectativa causó la historia en esta ciudad porque David, un mecánico de profesión y apasionado al ciclismo, meses atrás emprendió su increíble travesía, recorrer el país latinoamericano en bicicleta, jalando una estatua de la Virgen de Guadalupe en un carrito que junto con su carga sumaron un total de 145 kilos de peso. David González emprendió esta travesía después de un año y medio de preparación. Su objetivo era cumplir una manda de gratitud con la Virgen de Guadalupe.